La recolección de basura está en el kilómetro 99, el Molino, Exhacienda, Orinda y Lomalinda. Entonces, esos días se va a suspender el servicio de recolección de basura. Se reanuda el lunes. Entonces, pues un llamado, quiero hacer un llamado a los vecinos de estas comunidades para que no saquen la basura de la calle esos días, para que no vaya por ahí a ver que las tiren los perros, o si creen que por qué no va a pasar el cambio de basura hasta el siguiente lunes. Perfecto, sí, porque es muy importante. Estamos ya acostumbrados a que tales días pasa el camión y ya por esa costumbre sacamos las bolsas de basura y ahí vienen los problemas. Pues qué bueno que haces esa aclaración, licenciado Sánchez. En algunos otros municipios, no sé si en Rosales, así lo sea, ahora con eso de mantenimiento de los caminos rurales, estuvo interviniendo lo que es gobierno del estado. ¿En el municipio también fue de esta manera? Así es. Gobierno del estado nos asigna una máquina, una máquina motoconformadora para darle mantenimiento a los caminos de terracería de los ejidos. Rosales, pues es un municipio mucho, muy extenso. Entonces nos la asignan periodos de 20 días en los cuales nosotros nada más le damos el alojamiento y las comidas al operador de la máquina. Nos avisan, vamos a decir, como con dos semanas de anticipación que se nos va a asignar la máquina para nosotros hacer la programación de dónde la vamos a aplicar, dónde le vamos a dar el uso a la máquina para sacarle el mayor provecho. ¿La máquina viene con personal de gobierno o ustedes ponen el personal? No, viene con personal y combustible del gobierno del estado. Nosotros nada más le damos el hospedaje y la alimentación al operador. Muy bien. En las obras que se traen ahorita dentro del municipio de Rosales respecto a la pavimentación y esto, ¿es independiente lo que le damos con…? Sí, es independiente. Para lo que son las obras de pavimentación con concreto hidráulico, que es el programa que estamos manejando ahorita, estamos utilizando las máquinas del municipio. ¿Y ahí cómo va, licenciado, con las pavimentaciones de las calles que tenían programadas? Muy bien, contador. Tenemos, ahorita estamos con la construcción de la base para pavimentación en todos los callejones del centro de la cabecera, son alrededor de nueve callejones que nunca se les había puesto mano. Y estos callejones, siempre que hay lluvias o algo, pues escurre la tierra junto con el agua a las calles y pues ahí trae polvo y pues trae molestias a los vecinos. Entonces ya esta administración toma cartas en el asunto y en el caso de la cabecera municipal, pues todos los callejones del centro van a estar ya pavimentados con concreto hidráulico. Si no, no, ni siquiera con el asunto, es con concreto hidráulico. Traemos otra obra de pavimentación también en esa hacienda. Hay una colonia que es la afliación de esa hacienda. Vamos a pavimentar ahí dos calles también con concreto hidráulico. En la comunidad de Loma Linda hubo por ahí también una coordinación con vecinos para pavimentar tres calles. Cuando tuvimos las reuniones previas a la pavimentación se detectó que los servicios de agua y saneamiento, pues ya estaban las tomas, las líneas ya estaban algo dañadas y antiguas. Entonces decidimos ir más a fondo y restablecer, restaurar las tomas de agua y la red de drenaje para después proceder al encementado de las calles. Pues yo creo que fue la decisión más consciente porque si se hubiera hecho eso lo primero y luego ya se dieron cuenta del deterioro de las tomas de agua, hubiera sido un gasto doble. Mes de abril, mes del día del niño, ¿qué actividades ha hecho el DIF en relación a este punto, licenciado? Como saben, ya los niños salieron el viernes pasado, el día 15. Ese día tuvieron el festejo del día del niño en las escuelas. Las escuelas ahí se acercaron al DIF municipal a solicitar apoyos. Entonces se apoyó en un solo rubro a todas las escuelas para tener un mayor alcance e incluso las escuelas que no se acercaron también se les apoyó para que el apoyo y el alcance fuera más efectivo para las escuelas. Pasando a otro punto importante para ir finalizando nuestra plática, licenciado. ¿Se van a hacer entrega de los premios de aparatos electrodomésticos a los contribuyentes cumplidos del impuesto predial? ¿Cuándo va a ser esto? Va a ser durante la siguiente semana. Tenemos ya por ahí la lista de premios que se van a otorgar a los contribuyentes que pagan. Es un impuesto predial durante los meses de enero, febrero y marzo. Entonces ya nada para que ustedes en su momento sí avisen al público que sí hay gente cumplida. ¿Algo más, licenciado, que quisiera usted expresar al público respecto al municipio de Rosales? Pues retomando lo del operativo de Semana Santa, me encanta pedirles la comprensión, les digo a los visitantes que nos van a hacer el favor de estar por ahí con nosotros, que entiendan, que comprendan que la recomendación o el señalamiento que les haga el agente de vialidad, el de seguridad pública o el de protección civil no es para fastidiarlo ni para molestarlos en ningún momento, es por el bien de ellos mismos exactamente, para prevenir. Y pues que también nos echen la mano ahí con la basura, que visitemos y juntemos la basura del lugar donde acampemos, donde vayamos a hacer la comida el día del campo, recolectemos la basura y la depositemos ahí en los botes que van a estar. Pues entonces esto que sea como una invitación nuevamente abierta a todo el público, a Amistad Rosales, que tiene muchos lugares muy atractivos y buenas comidas, buenas pescados, muy bien, pues que esperemos que venga mucha gente, licenciado, por agradecerle su presencia y esperamos que en la próxima entrevista los números sean blancos, los resultados sean blancos, todo esto de Semana Santa, que ya estamos aquí prácticamente iniciándonos. Así es, y pues ya nada más invitarlos también este fin de semana a la final, los juegos de la final del béisbol regional, vamos a estar recibiendo por ahí al otro finalista, que es Mioki, en el Parque del General Víctor Rosales, el sábado a las 3 de la tarde y el domingo a las 12 del día. Muy bien, pues ahí estaremos presentes. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, gracias.